¡Pero si vas a ver las ramas, capullo! ¡Que qué rasquito! Vale, dámela, saltad vosotros. ¡Que no, que no! Dame la cámara, me quedo yo aquí. Pero si yo estoy, que me puedo quedar. Pero es que si te quedas ahí es la misma toma. No, la misma toma, porque tú una la ves de cara y la otra vez de culo. Venga, va, pues me quedo aquí. ¿Eh o no? ¿Eh o no? Y luego me lo pasas porque lo voy a subir, porque es que no se entera. Espera, espera, espera. Estás en el fin del mundo. Ponte aquí. ¡Joder! Lo estáis viendo que no sabe grabar. ¡Tira! No sabe hablar con un... La pandilla basura. El youtuber es el que le está enseñando. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Nene, nene, nene! ¡Venga, salta con culo, va! ¡Saltad ya! A mí me da miedo. Así baja. No saltes así, coge la bici, Ángel. ¡Voy a saltar! ¿Qué me está grabando a mí el móvil? ¡Voy a saltar!